Música Para nosotros volver a las aulas y tenerlos a todos nuestros estudiantes de manera presencial es de mucha felicidad. Escogí el Poli primeramente porque sus instalaciones me fascinan. Me encanta donde se encuentra ubicado. Inducciones y bienvenidas en donde los estudiantes encontraron y conocieron a su familia, a su familia Poli, a sus docentes, a los administrativos. Pudieron interactuar y conocer los servicios que tienen tanto en la presencialidad como en la virtualidad, tanto en Bogotá como en Medellín. Felices por todo lo ocurrido en esta maravillosa bienvenida e inducción para nuestros estudiantes 2022-1. La acogida de los estudiantes fue hermosa. Todos asistieron, estaban contentos, disfrutando de todo el campus, de todo el acompañamiento de sus profesores y coordinadores. Qué alegría ver en nuestra sede de colores como en nuestra sede de bienestar. Otra vez las aulas, otra vez las reuniones de trabajo, otra vez los lugares de esparcimiento y de prácticas deportivas, estando viviéndolo los estudiantes plenamente. Todo estuvo muy chévere, lo que más me gustó fue la energía de los profesores, de todo el personal, nos trataron muy bien y nada, quedó agradecido. En la inducción aprendí mucho acerca de la universidad, aprendí acerca de la página de la universidad que es muy favorable para nosotros los estudiantes. Me gustó mucho la intervención de los rectores, de los profesores, de las personas que nos iban a acompañar y de los demás compañeros. Estamos felices de retomar y de regresar a nuestras vidas, ayudarle al país a dinamizar la economía, a seguir construyendo, a seguir generando valor, a seguir transformando vidas positivamente, que eso es lo que buscamos en el Poli, porque somos diferentes, somos Poli.